¡Vamos, Cállate! ¡Dale, Iván! ¡Vamos, Cállate! ¡Vamos, Cállate! ¡Vamos, Cállate! ¡Ordenedito! ¡Ordenadito! ¡Mete! ¡MEDEN! ¡Más de la salida, Facundo! ¡Más de la salida! ¡Sidani! ¡Más cerradito! ¡Sacalo! ¡Sacalo! que nos pique, que llega Nero, que llega simple, cerca, cerca, te hago apoyo hasta atrás de bordo, dale la vuelta, por bueno ya se quita, se quita, bien, se va levanta la cabeza, Nano cerca, va, va Nano perfecto Nero más, más, ya cerca, juega bordo vamos bordo con los pases, vamos andá Thiago, no pare, no pare si, llegá Miguel terminá ojo te llega solo ordenadito simple, simple, seguro un poquito más ordenado estamos nosotros simple, cortito juega seguro y van tenés que ir a disputar todas no vayás con duda porque no vas a ganar nunca sacalo más adelante, más corto el equipo a dónde pasá Edu, Edu más adelante, más corto el equipo tranquilo, tranquilo tranquilo, tranquilo dale, muy bueno estamos perfecto, seguimos igual dale, seguimos igual que estamos bien dale, no se relajen seguimos igual Thiago ordenadito ordenadito, no te filtre solo Toby Juan pase, pase 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 y al fondo Thiago cuando terminá terminá llegá termina igual termina igual termina ahí termina ahí inteligente móvela ya, ya, ya ahí, ahí recupero ahí recupero ahí dale Miguel dale, dale perfecto Chelo la vuelta Toby vamos a resolver más rápido ahí no hay tiempo muchachos dale dame la Baleón dame la Baleón baja línea de pase baja línea de pase que te vea el control Dani vamos vamos muchachos más despiertos los controles Daniel dale dale no trasladés tanto no trasladés tanto no trasladés tanto abril, hacé jugar Nahuel vamos seguro con los pases chelo chelo la recuperé y la perdé no trasladés tanto tiene que dar un pase paciencia paciencia Trevo te va a ir con el 2 Trevo en contrapase en contrapase ya, ya subilo más arriba ya, ya subilo más arriba trepa dejaron eh chelo 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 está jugando muy bien cabezón está jugando muy bien dale tenemos que jugar en el vamos una manufacturing cinq y Stacy Miguel terminado Solo Terminá el área Llega Nico Apoyo Terminá Dani, te quedo gordo Te llega Chelo Te llega gordo simple Ya, cerca Colaborá Tiago A la vuelta Tobi, unilo acá gordo Tobi, ponelo ahora hasta que llegue Negro, hay que jugar Solete más atrás a Edu y pedíla vos Pedíla a Edu y jugá, dale Con el 5 Dani Con el 5 Dani Ya Daniel Pasá, pasá rápido Vení, vení a buscarla afuera Dale Dejálo de la tecan ahí Dejálo de la tecan ahí Dale 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 Comel ahí No corran como locos Juega ordenado Desdoblalo, no vuelve Mostrate Ordenadito, perfecto Ahora jugá Simple, pase 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 Matías Mati Vamos a pegar la vuelta Salgamos poco Salgamos poco Dale Dejálo 7 Que no se me gana libre Dale Pasa, Diego Pasó Que nos pegue Acá, Diego Arriba, Daniel Ya, Diego Anda Dale Abri Abrí Bien Trevo, bien Trevo, bien Parado Bien, bien Trevo, bien Ensegurado Adán 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 Apérala Parada Acá, acá Que pasa, Diego Pacundo, toma marca Estás parado Matá uno Adén Al otro lado Al otro lado Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Subilo Ya, cerca Cerca para recuperar Ahora jugá Dale Vamos, vamos Vamos, muchachos Vamos con los apoyos Dale Dale Parado en los brazos Bien, Diego Una negrito Fierta Perfecto Eh, patrofe Eh Eh Diego 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 Parado en los brazos Hola, hombre ¿Qué pasa con los brazos? inteligente todavía inteligente terminada que no miran la puta madre cerradito 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 solo Thiago parado Thiago te olvidó hacia afuera Toby, por qué no mirás antes de recibir querés correr todo el tiempo jugada clara, tiene que ser gol muchacho cerradito cerradito cae, pasa Diego no cae una buena afuera abuel no hay que correr afuera abuel, tienes que correr afuera yo me voy para que le agarres vos cuando salís adelante el Papi se te mete atrás y uno no saldrá no, pero si estás marcado venga, paga venga, venga venga, venga venga, venga no estás jugada para afuera no para adentro bajá niña de pase que te vea no, va, va por bien, por bien por bien ahí va, va, va va, va va, va va, va, va muete aquí tengo la lucha tranquilo, van y tranquilo, van y ¡No te das cuenta! ¡Espero quedate ahí viejo! ¡Vení Trevo! ¡Vení Trevo! ¡Vení Trevo! ¡Vení Trevo! ¡No corrá como loco Daniel! Tranquilo ahí con el 5 nada más, dale Llévatelo ahora, llévatelo y venga otro Ahí nomás, cerradito Tobi, más adelante, cerrá Achicá hacia adelante Tobi Esa nuestra y jugamos, dale Cuidalo para acá por favor Sí Ahí nos pueden triangular, dale Más cerca de la marca muchacho, dale Justo penal este Trevo, posible rebote del 1, Trevo Fuera de la medialuna, dale No Edu, Edu Gracias amigo A la altura de la barrera Edu A la altura de la barrera Dale un poquito más Volvés con los de la barrera si vienen eh Ahí, ahí Ahí estás Atento Que nos pique Vamos Vamos Dale 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 ¡Vamos a jugar! Dale Ibarra, acordate lo que escuchaste recién Ibarra, mirá la espalda, atento la espalda acá, corral, atento. ¡Vamos a jugar! ¡Ven 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 a jugar! Ibarra, corra fuera, ven a jugar! ¿No tenés salido, corral, pasando por la izquierda? ¡Ven a jugar! ¡Ganamos, eh! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡Mascundo! ¡Mascundo! ¡Eh! ¡Decidirá! ¡Decidí a la verdad de Pelosa! ¡Ensimalo, Pelosa! ¡Ensimalo que no labure solo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Tiralo! ¡Llega, Diego! ¡Llega, Diego! ¡Llega, Diego! ¡Adelante! ¡Se llegan ahora! ¡Dale, no volvamos! ¡Dale, Messi, no importa! ¡Dale! ¡Muy bien, Pedroso! ¡Corrales! ¡Mantesto, Corrales! ¡Subilo, Yalí! ¡Subilo, Subilo! ¡Vale, dale! ¡Solo, gordo! ¡Se llega ahora! ¡Se llega! ¡Bien! ¡Ahí sí, Tiago! ¡Avántala! ¡Ya! 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 ¡Dejá de mirarlo! ¡Claro! ¡Dejá de mirarlo, Tiago! ¡Dejá de mirarlo! ¡Dale! ¡Llega! ¡Ey! ¡Ya estás solo! ¡Llega! ¡Llega! ¡Acerradito! ¡Dale, barra! ¡Dale, barra! ¡Rompe, rompe, rompe! ¡Rompe, rompe! ¡Rompe! ¡Dale! ¡Dale! ¡Llega, barra! ¡Dale! ¡Vamos a ganarse una pelota ahí! ¡Dale! ¡Recuperá ahí! ¡Recuperá ahí! ¡Recuperá ahí! ¡Dale! ¡Bien! ¡Juegue! ¡Juegue! anač la letra! ¡Bien! ¡Girá! ¡Dale, dale! ¡Sagámos un poquito! ¡Lete! ¡Bien! ¡Rápido! ¡Girá por acá! Rompe, 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 rompe. Vení, barra, vení, barra. Tobias, otra vez la misma pelota, te filtra Tobias. Bien, Tobias, bien, igual, bien, igual, dale. Recuperá ahora, recuperá ahí. No pare, no pare, dale, dale. No sepate, sepate, sepate. Bien, bien, Diego, bien. Bien, bien. Muy bien, Leti. No nos quedemos tan lejos ahí, dale. Vos dejás de saltar y vas a disputar la pelota. Tanto miedo, viejo. ¡A disputar! ¡Perfecto, negro! ¡Andá a disputar la pelota! ¡Bien, Abuel! ¡Bien, Abuel! ¡Bien, Abuel! ¡Bien, Abuel! ¡Bien, Abuel! ¡Bien, Abuel! ¡Bien! De corral, cerca, cerca, de corral, que no se mueva, cerca. Ahora a pasar, Diego. ¡Bien, te marquen, así, marcalo! Estás calando de a poco, Diego. ¡Toro! ¡Te llevas ahora! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, vamos, vamos! ¡Solo! ¡Alabuel, abierto, Nabuel! ¡Sí, abuel! ¡Prego! ¡Paciencia, muy bien, bien! ¡Ordenadito para recuperar! ¡Bien, bien! ¡Perfecto, Chelo! ¡No va a tardar! ¡Edo, dale, es más simple! ¡Nahuel, sin mirar, tirad ahí! ¿Qué va a pasar? Mirame Con escucharlo tirás el aire al partido Mirame Después vas vos allá Diego Tenés espacio, metete para adelante Pasá la línea de la pelota, no hay nadie No hay nadie, para qué te quedás por ahí Nada, nada, nada Tirate una medida diagonal ahí Medialuna Medialuna Iván, Iván Atenta a la marca Medialuna, no te alejes tanto Diego Andalán, Andalán Que nos pique Una, una Salí del fondo Vuelve, vuelve Está bien, está bien Dale Trevo, dale, Trevo que viene Ya está llamando Trevo, dale Encimalo, corral, encimalo Encimalo, dale Encimalo, 8 Ibarra Ganá, ganá de arriba, ganá de arriba Juega rápido Bien 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 Pasá, Diego Abrí, abrí, abrí Empezá, si no, Messi Dale, 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 están los dos en ataque Dale, 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 dale ¿Por qué juez? Dale, Darby, dale al arco ¡Venete! ¡Estoy! ¡Entre vos! Fijate si va a dar como se le rebote ¡Dale! ¡Está cerca! Ahí puede haber un poquito más de juego, nada más Tenés que esperar a que uno le echele No, vos no tenés que esperar a nadie, vos tenés que jugar a vos El chelo no te va a hablar Diego, metete a la altura del de la barrera después para volver rápido con ese por si sale rápido ¡Dale! Una vez que parte la pelota ¡Venta la marca! ¡Vamos Pedroso! ¡Dale! 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 Venga a dar ¿Dale? Ven a dar. ¡Dale! ¡Dale ¡Vas a sacar al medio de nuevo! ¡Dale! ¡Dale Barra! ¡Dale! ¡Siime! ¡Deja el que reciba a Darbu! ¡Dale Ader Gua! ¡Dejaیu! ¡Dejobro espalda! ¡Egu! ¡Edu! ¡Edu! ¡Ey! ¡Ey! Adán! ¡Aca! ¡Edu! Uno de los dos con el nueve ¿Para qué no tenemos atrás? ¡Ey! ¡Edu! 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 ¡Vale, Dani! ¡Vale! ¡Ada! ¡Porque está el nueve! ¡Lo marcás! ¡Vos lo marcas el este! ¡No los dos atrás! ¡Kwagolen! ¡Y cinco! Si, si Facu más adelante, cerradito Miguel, cerrada Facu. Vamos a ordenarnos un poquito más en el medio, dale. Y no queda nadie arriba. Seguí con el 8, Ibarra, dale. Bien Adán, bien Adán ahí. Bien Adán. ¡Fuefa! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Refení, no ven la jugada! Me voy a pegar a mi tracacho, por favor. Me juro que esté bien hasta que me guste esa voz de viaje. ¡Fuefa! ¡Los pique! ¡Borde, borde, borde! ¡Borde, borde, borde! ¡Dale, dale! ¡Cáele ahí! ¡Cáele ahí! ¡Cáele ahí! ¡Cáele ahí! ¡Sí! ¡Sí, Thiago! ¡Sí, Toby! ¡Sí, Toby! ¡No parés! ¡Bien, Thiago! ¡Qué bien, Enano! ¡Dale, Facu, hacete cargo! ¡Negro! ¡Negro! ¡Escuchame una cosa! ¡Va a los dos la misma pelota! ¡Uno salta, el otro sobra! ¡No! ¡Cále ahí, Thiago! Ya, ahí, te lo van a llevar. ¡Ok, Thiago! ¡Se aplica! ¡Sébalo, Jáil! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Volvés! 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 ¡Sí! ¡Sí! Gordo, cerrate ahí adelante, ahí, Chelo, tomá la marca, toda la matía. Vamos que tanta fuerza, Pacu, dale, dale, dale que va a salir, dale. Cará, es claro que vaya a disputar él y vos, ahora atrás, que no vayas la misma pelota. Ya, ya, subilo ahí, subilo ahí, subilo, ya, 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 corta, corta, corta. Cuatro horas si te gusta. Solo, para un poco. Cuatro horas para adentro. Pasalo, Tobi, pasalo, Tobi. Bien, Diego, bien, tiralo, tiralo. Lleguen. Ya, arriba ahora a la disputa. Lleguen. Tírenlo. Parado. Bien. Pacu. Buena, muchacho, dale. Buena, 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 buena. La perdimos muy tarde y la hacíamos nosotros, ustedes. Pacu, contrales, Juárez. Tienen que correr todo el tiempo para adelante si hay que jugar. Está atrás, pues, juez. Levanten, ¿está bien, patrón? Ahí está atrás, pues. Vamos, fírala. Tomá, Lleguen, no lo deje libre. Dale, 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 dale. ¿Cómo viste? Iván, si vos no tomás eso, queda libre este, bola. Pero porque si vas vos, tienes que ir él, porque si vos no vas para él. Entonces, si vas vos, él se queda con el que recibió acá recién. A todos vosotros. A todos vosotros. De nada, Dani, cerradito ahí. Que no te filtren nada más. Pedí a la interna. Pedí a la interna. Más corta la esquina, a la. Paz, 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 paz. Paz, paz, paz. Paz, paz, paz. Paz, paz, paz. Tobi, está de mirar el fútbol. Atención a la marca. Agarré la bola. Agarré la bola. Mirá fuera. Si cae en tu sector, lo marca. Si cae en tu sector, lo marca. Si hago por adentro. Fijalo por dentro. Fijalo por dentro. Fijalo por dentro. Toma tu sector. Ahí que no te pichan. Agarrá juega. Vamos, vamos. Perfecto, negro. Bien, bien, bien. Agu, Agu. De espaldas rebotadas, andá. Si, por llevar a parar se nos viene. Cuando estás de espaldas, rebotada y andá buscando a ciro. Porque, hey, si vos la parás, te tomas y se ven de frente. Diego, Diego. Cuando parte la pelota, cerrate con el... Quédate ahí, Agu. Quédate ahí, Agu. Quédate ahí. Atento a la marca. Quédate para adentro después, Agu, eh. Vamos a estar arriba, dale. Dale, Diego. No piques. Sacalo. Sacalo. Armate bien, armate bien. Delante de la plaza, Trevo. Hacen ese movimiento, hacerlo rápido. Siempre. Si, chau. Es más negro cuando se viene. Ahí va. Jajalo, que ve. Eh, metiste más. Para allá, Sarraiz. Para allá, Sarraiz. Para allá, Sarraiz. Para allá, Sarraiz. Ahora, bravo. Si, no piques. Gracias, para tú. ¡Dale! ¡Eh! ¡Levantar a Messi! ¡Eh! ¡Hay que correr, Facu! ¡Bien, Messi, bien! ¡Dejá de caminar el partido! ¡Acape, alinete! ¡Eh! ¡Hay que correr, muchachos! ¡Dejá de caminar el partido! ¡Así donde está la línea esa, para adelante! ¡Acape, a la marca! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó, Matías! ¡Esta, dale! ¡Eh! ¡Somá de este lado, Corrales! ¡Má de este lado! ¡Azomálo! 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 ¡De este lado, Corral! ¡De este lado, Corral! ¡Azomálo! ¡Bien, Diego! ¡Azomálo! 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 ¡Má inteligencia! ¡Estos acá deben de buscar libre! ¿A dónde sacás? ¿Eh? Estaba matía afuera, ibas a buscar al espacio y te metías abajo del árbol. Miraste el arco solamente, nada más. Tenés que mirar todo. ¡Ey! ¡Ayudame a defender! ¡Dale! ¡Tomá marca! ¡Andá con el central! ¡Dale! ¡Miguel! ¡Atento al rebote! ¡Atento al rebote! ¡Vamos arriba, eh! ¡Vamos arriba! ¡Corre, corre! ¡Dale! ¡Fede no te salva nunca! ¡Es una cosa loca! ¡Rápido vuelvo! ¡Rápido vuelvo! ¡No! ¡Ping, ping, ping! ¡Está de Jair! ¡Está de Jair! ¡Estívate un poquito más, dale! ¡Eh! ¡Levanta la cabeza y mira todo! pero antes de ir a patear cuando la pelota está en juego no nos desesperemos los granatos son los tuyos con paciencia no crees que te pateen a dar más cerca colabora Facu, ayudá a la Matías más cerca, viejo salgamos, neto, salgamos decimalo al 9 ahí está chicalo, chicalo, chicalo chicalo bien, bien chicalo, están todos atrás, tranquilo en el vuelo tengo que chicalo mirá que se me queda con la busapa ahí que es todo lo que pasa bien salir, bien salir bien salir se va se quedó se quedó, pegá cerca cerca por abajo no tiré, no tiré negro no tiré, jugá vamos Trevo, vamos Trevo bueno, chiste a vos todo de eso, juega hay distancia hay distancia hacerlo vos, Facundo ganó un juega no tiré no tiré no tiré pará, gordo mejor no me dejaba el aire te metí en el barco todo para allí cuidado, Dani que llega sacalo muy bien, la gente a vuelta, chicalo fuerte fuerte mete, mete justo penal, mete verte, justo justo penal Pacu ¿estás bien? ¿estás bien o no? a que corres muchacho Diego, Diego, Diego este palo no es el otro Diego, no te cruces déjame mirar a nadie mirá a los jugadores que tenés que marcar ahí, ahí, ahí ahí estás bien ahí estás bien, Diego esperá que pasa más adelante sale el rebote esperá que pasa bien, este, bien sal vuelvo armate bien, dale bueno, Diego dale, Diego vamos dando espacio así arrancamos simple, simple dale dale muchacho dale rápido Barra, vuelo rápido. Barra, Barra, rápido, Barra. Andá escalando, andá escalando, andá escalando, dale. ¡Solo, nano! Barra, barra. ¡Epa! No la quiere nadie a la pelota, muchachos, hay que jugar. Ahí está, Barra, bien, bien, coincidente. ¡Eh, por qué no la piden y juegan! Con el 8, Barra. Acá va a decir que vos digo... Matías, chelo, metete adentro. Matías, libre. Facu, dásela a tu compañero, por favor. Que no te lleve, corral. Profe, ¿35 es esta? Sí. Esta es la otra. Vamos, 40.